TIGRE VISIÓN TIGRE VISIÓN CONTRA ESTOS RIVALES QUERÍAMOS PONERNOS CON NUESTRAS ARMAS EN CASA CON NUESTRA GENTE Y LA VERDAD QUE SALIÓ ASÍ QUE ESTOY CONTENTO DURÍSIMO PORQUE, BUENO, SU CANCHA ES UN RIVAL QUE NOS PUEDE GENERAR O QUE GENERA PELIGRO PERO, BUENO, NOSOTROS IREMOS A HACER LO QUE HACEMOS EN TODAS LAS CANCHA QUÉ LE DIRÍA A SAN HINCHA QUE DESPUÉ DE LABURAR A LAS 9 DE LA NOCHE COMPÓ LA CANCHA IGUAL, PESA TODO INCREÍBLE, REALMENTE FUE UNA FIESTA PARA NOSOTROS ES UN ORGULLO JUAR CON LA CANCHA ASÍ Y NOS GENERA MUCHA MUCHA RESPONSABILIDAD Y, BUENO, NOS BRINDAMOS PARA ELLOS CLARAMENTE MUCHAS GRACIAS, ES FIESTA LA MEJOR INFORMACIÓN DE TIGRE EN LA WEB LA TENÉS SOLO EN TIGRE VISIÓN EDICIÓN DIGITAL LA WEB DEL MATADOR AUDIOS, VIDEOS, FOTOS Y TODA LA INFO QUE BUSCAS www.tigrevisión.com.ar esta temporada Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión Gracias por ver el video.